La alimentación juega un papel muy importante en la cultura Karen. Comer juntos es una manera de expresar la hospitalidad y sin duda es mi manera favorita de demostrar amor. Así que puedo decir que he conectado mucho con su gente y su cultura por medio de la gastronomía. En este capítulo os enseñaremos todos los platos que hemos aprendido durante los días que hemos pasado en esta aldea. Y también nos llevaremos a una ceremonia muy especial. Y estamos en una aldea de Karen y nos han invitado a desayunar. Mirad, un desayuno típico de aquí. Es una sopa de pollo con muchas verduras y arroz. El arroz que no falta es un arroz de aquí. Se reúne toda la comunidad y trabajan juntos para poder plantar el arroz y ellos mismos son autosuficientes. Y aquí tenemos brotes de bambú que nos han servido también. Mirad, súper frescos, tiernos. Es la primera vez que pruebo brotes de bambú así. Vamos a ver. Está súper tierno, súper bueno. Es como encurtido. Creo que lo ponen con un poco de canela porque sabe un poquito a canela también. Bastante tierno. Es como comer palmitos. Para la gente que le gusta el palmito sabrá cómo es esto. Además, mirad las verduras con las que hacen el pollo. Lemongrass. Ah, lemongrass. Este es el lemongrass. Mirad, tiene un montón de verduras. Además, no es muy picante. Y las especias que tiene están muy bien concentradas. No sabría decirte todas las especias que lleva porque son de su jardín y las mezclas que hace son buenísimas. Lo saben combinar. Se siente muy bien el pollo. Es muy potente. Es delicioso. Muy bueno. Y aquí vamos a probar el whisky de Karen. En este caso es más clarito y más potente que el otro. Guau, huele súper bien. Parece mucho... Como orujo. Es más orujo que whisky, yo diría. Es muy bueno. Sí. Es delicioso, ¿no? Es delicioso. Sí, delicioso. Aquí lo tienen que poner en bolsa de plástico o botellas de plástico de agua porque en teoría es ilegal crear whisky así casero. Entonces lo esconden un poco y lo ponen como si fuera agua. O sea, el que no lo sepa es el secreto. Los platos se hacen para desayunar. Son potentes y contundentes y están buenísimos. Y aquí tienen como unas pequeñas almejitas que las pescan aquí cerca. Le ponen como un condimento y es para acompañar. Es bastante dulce. Aquí nos regalaron una bolsa entera de algo tipo mejillón que lo recogen los campos de arroz. Súper curioso. Nunca lo había visto. El sabor es bastante dulce y luego le ponen aparte como un condimento para acompañar con arroz. Buenísimo. Y aquí estamos recogiendo las verduras que necesitamos para hacer las recetas de hoy. Mirad, brotes frescos. No puedo poner todos los vegetales. Mix. Tenemos de todo un poco. Hay muchas cosas que estamos recogiendo que no sé qué son, pero ellos conocen perfectamente la vegetación, conocen todos los ingredientes que se necesita y simplemente van a su jardín, lo recogen y preparamos una rica receta. Y como os hemos enseñado anteriormente, hemos recogido todas estas verduras del jardín de mi amiga. Son brotes frescos que simplemente ella los coge de su jardín porque tienen de todo. Vamos a hacer una variedad de curries diferentes. Son platos típicos, Karen. Y mirad, aquí tenemos ranas, pescados, gambas, un mix de todo un poco que la señora lo ha recogido del río esta mañana. Ella ahora está cortando el chile y de este lado ha cortado ya los vegetales. En su mayoría son berenjenas que ella tiene en la huerta. Y mirad esto que me ha llamado muchísimo la atención. Estos son almejas de río que ellas lo recogen de los campos de arroz. Son insectos de río. Son súper sabrosos para el curry y también tenemos ranitas súper frescas. ¡Guau! Esto tiene huevos y todo. El 99% de los productos que vamos a usar son orgánicos, frescos y todo de la zona. Son de la huerta y como ya habéis visto también, tanto las ranas como los pescados y los insectos son de río. Estas ranas son especiales. porque son de río, son salvajes que ellos van, los cogen y le sacan los órganos, lo limpian bien y lo utilizan para hacer curry. Ya podéis ver el ambiente donde estamos cortando las verduras, la cocina desde al aire libre y estamos en medio de la montaña. Toda esta zona es zona Karen y vamos a preparar productos tradicionales, comida rica de aquí, de esta tribu. y como podéis haber visto, acabo de pisar chile, cebolla, lemongrass, ajo, esto huele increíble y todo mezclado con los pescados, la rana, los insectos. Aquí también mi amiga está terminando de moler la pasta de gambas que lo utilizan para todos los currys prácticamente porque le da mucho sabor, potencia mucho la comida, sal y azúcar. Wow, se ve bien. Sí. Y aquí la señora nos tiene preparando el tercer plato, es pez gato con pepinos de montaña que nunca había visto, que parece un melón y hemos preguntado y realmente pepinos. Tengo mucha curiosidad por cómo se da el plato. En este momento, 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 antes de comer nada, se toma un buen vasito de whisky de Karen. Lo toman antes de comer, en vez de después. ¡Salud! ¡Sante! ¡Sante! ¡Buenísimo! Aquí está el whisky, whisky casero. Lo que más ganas tengo de probar, es la sopa de pescado, de pez gato. Lo han hecho con pepino de jungla, que nunca había probado. Okra, más verduras, y por supuesto, una buena pasta de chile y ajo. Incluso la okra nunca la había probado en una sopa antes. Para mí todo es nuevo en este plato. Voy a probar primero un poco de sopa. ¡Mmm! Aunque no lo parezca, es bastante picante, y se nota mucho el toque de lemongrass, que el lemongrass lo ponen para que no huela mucho a pescado, y es que le queda buenísimo. Y por supuesto, todas las hierbas, aparte que le ponen de aquí de la zona. Vamos a probar el pescado. ¡Mmm! ¡Aloy! ¡Buenísimo! ¡Aloy! Aquí está la chef, observándome. Y el pepino ese tiene un sabor muy peculiar. Nunca había probado algo parecido. Es como un pepino, pero más ácido. El sabor que le da es increíble. Se nota que, por supuesto, el pescado es fresco de este mismo día. Lo pesca aquí en el río que hemos ido antes. Todo está muy bueno, muy fresco. Lo mejor es que todos los productos los recogen en la jungla, y depende del día puedes encontrar una cosa u otra. O sea, nunca sabes lo que te vas a encontrar porque es la naturaleza. Eso es lo mejor. Es una bebida digestiva y está buenísima. Pero yo lo que más ganas tenía de probar es esto. Son verduras, son las verduras que hemos preparado con las ranas, el pescado, las gambas. Todo tiene un olor increíble. Ya habéis visto que la cocción es a fuego lento y lleva muchas horas de cocción. La textura es súper crocante. Se puede sentir perfectamente los huesos de la rana. Y sabe mucho a pescado, muchísimo. No es muy picante. Es perfecto. Le voy a poner un poquito de caldo. Es muy normal ponerle un poco de caldo al arroz para que se ablanden y se suelte bastante. Y luego ya encima le vas echando los demás ingredientes. Literalmente hemos ido al jardín de mi amiga. Hemos recogido todas las verduras que necesitábamos. Su madre fue temprano por la mañana a coger los pescados y a ver qué encontraba. Y a base de lo que hemos encontrado hoy, hemos preparado. Fue algo totalmente... Ni ellos sabían lo que iban a preparar hoy. Y lo que más me sorprende es que no hizo falta prácticamente nada comprarte el súper porque todo lo proveía la naturaleza. El jardín, la jungla, la montaña. Y el siguiente plato es este. Es el curry de berenjenas con pescado. Huele increíble. Es un sabor muy noble. Tiene muchísima potencia gracias al pescado. No lleva picante. Ha hecho a fuego lento. Y los jugos de la verdura y el pescado al mezclarse han dado mucha potencia de sabor. Los ingredientes generalmente le ponen simplemente un poco de cúrcuma, sal, pimienta y poco más. Ya habéis visto. Me encanta ese sabor tan fresco que tiene, tan noble y simple. Muy potente. Quiero que miréis la textura que tiene el curry. Se puede ver perfectamente los pescados. Son pescados pequeñitos. La berenjena. Sin duda esta experiencia es única. Muy pocas personas pueden decir que han convivido tanto tiempo con una familia Karen. Vamos a la casa de la abuela. Nos prepara todos estos platos. Vamos a la casa de los vecinos. Vamos a la comunidad. Realmente me parece una experiencia única. Voy a seguir disfrutando de esta comida increíble. Y luego os llevamos a más sitios. Y ahora la chica nos invitó a una casa de una amiga suya. Y se ve que nos está esperando y nos ha preparado un montón de comida también. Pero claro, como hemos comido en la casa de la abuela, pues ya le andamos mucha hambre. Pero igualmente vamos a probar un poco. Primero por respeto. Y segundo porque han dicho que era una cocinera en un restaurante de Bangkok. Así que sabe lo que hace. Ese pollo tiene una pinta bastante buena. Está increíble. Agui. 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 Es súper crocante. Y por dentro es perfecto. Es un saladito. Pollo perfecto. Esto es una salsa muy salada de pescado seco. Y mucho chili. Y se pone encima de arroz para mezclarlo. Me ha hecho que vigile. Es muy salada muy picante. Pero con arroz lo suaviza y está buenísimo. Así que para algunos puede ser demasiado salado. Es como pescado fermentado. Pero el sabor es muy bueno. Mmm. Agui. 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 Es una cocinera de primera. Se nota eh. Todo tiene una pinta increíble. Son platos típicos Karen. Que esto no lo vamos a encontrar todos los días. Solo porque hemos venido a una tribu invitados por unos amigos. Una pareja que hemos conocido en Chiang Mai. Que honor poder estar sentados aquí disfrutando de esta comida. Y me moría por probar esta sopa. Sopa de huevo y verduras. Tiene una pinta increíble. Es picante. Tiene muchas verduras. Es súper sabroso. Meloso. Wow. La combinación de todo esto es perfecta. Que bueno. Y sobre todo pica bastante. Esto que le ha puesto Pablo ahora. Que es una salsa de chili y pescado fermentado. Es súper súper picante. Y aparte invade todo el paladar. El sabor que tiene es muy potente. Mirad lo que es esto. Porque es súper diferente a lo que podéis ver en cualquier otro sitio. Quiero probar esto también. Un poquito. Porque tiene chili para dar y regalar. Eso está buenísimo. Pescado aquí de Río. Con mucho chili. Cebolla. Tomate. Sofrito. Con mucha pimienta y mucho chili. Es súper sabroso. Me encanta. Pica un montón. Pica que te cagas. Pero me gusta el sabor que tiene. Me gusta mucho. Esto ya lo probamos ayer también. En la casa de la familia. El olor que tiene es súper potente. Es de pescado fermentado con mucho chili. Lo fermentan con mucha sal. Y lo dejan marinar. Muy picante. Peristro. Y aquí nuestro amigo nos va a poner un poquito de whisky. No, no pero. No es un poquito ahora. ¿ würdejan de comer a nadie? I still have aئえ. S- A- ter- expertos. Mi calidad de comer es el olor. Dos lados que esa salta, ok? La madre es el olor. T- S- Si, dos fr últimos. T- S- 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 T- S- 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 P- S- 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 empez. es muy importante y es él al que se le debe consultar todo lo que ocurra en la comunidad. También es el encargado de realizar los rituales para su gente y es el encargado de tomar las decisiones que puedan influir en el futuro del pueblo. Durante la ceremonia no tuvimos el permiso del jefe de la comunidad para grabar con las cámaras grandes, pero sí nos dieron permiso de grabar con el móvil, así que la calidad no es la misma, pero sin duda fue una gran experiencia que valió la pena incluirlo en este vídeo. Y amigos, os hemos traído hasta una ceremonia, Karen. Vamos a presenciar este festejo que lo hacen justo antes de plantar el arroz y después de cosecharlo. Las mujeres acaban de pescar, son unos pescaditos muy pequeños que lo cogen aquí del río y le sacan las tripas y lo están limpiando. Los hombres están del otro lado bebiendo whisky y hay algunos hombres y mujeres que se encargan de preparar la comida. Es un producto fresco de aquí de su puerta. También plantan maíz, que ahora os vamos a enseñar los campos de maíz, que ahora están totalmente limpios. Están esperando que diga para poder plantar tanto de este lado el arroz como el mar. Es increíble de todo el ambiente que rodea la ceremonia y es un honor para nosotros que no se acercen. Los hombres vienen de este fondo. Los hombres vienen de este fondo. Los hombres vienen de este fondo. No, no, no. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No, no, no. Sí, pero tenemos que ir en nuestro lugar. ¿Qué es? ¿Ven aquí? ¿Vamos a ver? 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 Antes de la comida, aquí en estado de Karen, se lava las manos antes, con el mismo agua que todo. Hola. ¿Vamos a ver? 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 ¿Vamos a ver el agua? ¿No? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver calm CONThat Duyne? ¿Una suplica? ¿No? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿No? Y la comida ya está servida, tenemos de todo un poco, nos han servido en estas hojas frescas, que es una ceremonia increíble, es la primera vez que asistimos a una ceremonia karem. Madre mía, estamos flipando, la comida huele genial, tenemos pollo, arroz, verduras frescas, tenemos un furtido que lo han hecho con pescado y sal, tenemos una especie de sopa también, con verduras, y se reúnen todas las personas de esta comunidad para poder realizar esta ceremonia. Esto es lo que usan para pescar los peces del río, lo ponen así contra la corriente, en el fondo, lo abren por aquí, entonces los peces van entrando, el agua sale pero los peces luego no pueden salir. Es un método súper práctico para pescar, es una pasada, súper inteligente. Está hecho de bambú, sin duda nunca había visto una forma así de pescar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. En el próximo capítulo iremos a compartir unos días con unas personas muy especiales. Son niños refugiados de Myanmar y te comentaremos la situación que se vive en la actualidad del lado de Tailandia. Así que no te olvides de suscribirte, activa la campanilla de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. ¡Hasta la siguiente aventura!